del Partido Revolucionario Moderno con este ejercicio democrático. Primero, buenos días. Gracias por la invitación a todos ustedes, jóvenes, expertos. Gracias. ¿Verdad? Gracias por lo de jóvenes. Una forma introductoria de seducir, no solo a ustedes sino a la audiencia. Y de inmediato paso a la respuesta que me plantea Joana. Mire, lo primero, cuando uno es un actor del proceso, el proceso concluye, tiene que hacer un ejercicio de objetividad. La política dominicana, no solo la política, está en el béisbol. Los dominicanos colocamos primero la pasión y después la razón y eso no es bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio de racionalidad. Primero, yo quiero aprovechar este programa para darle gracias desde lo más profundo de mi corazón a todos los participantes del proceso, pero esencialmente a quienes no coincidían con mi propuesta, porque me hicieron el gran favor de mejorar aspectos que tienen que ver con el comportamiento político y hasta el punto de vista humano. En ese mismo orden, a los compañeros y compañeras que en todo el territorio nacional me dieron su respaldo, agradecerle también y que yo, a partir de la próxima semana, el lunes, voy a salir por todo el país para darle la mano y darle las gracias a cada uno de ellos por su solidaridad y respaldo. ¿El lunes? Sí, a partir del lunes. En ese mismo orden, yo quiero hacer un ejercicio también de interpretación de los procesos históricos convencionales de los partidos. Comienza mi etapa de reflexión, aspectos que parecen ser invisibles, pero que cuentan en la política dominicana. Es un problema sistémico. Y comienzo a decir lo siguiente, resulta lamentable que en la política dominicana y en el sistema de partidos políticos, en los procesos, en todos los procesos, prevalezca más la logística que las ideas. Primer elemento que llama la atención. Y eso revela cómo hay un proceso de degradación del debate de las ideas en la práctica política. Eso ha contribuido a que el producto que nace de esos procesos no es de la calidad requerida mínima. Pase en el ámbito municipal, congresional y hasta en la candidatura presidencial. En el caso específico de mi partido, debo decir que si bien es cierto hubo un proceso, y yo he dicho lo siguiente, y lo voy a repetir aquí. Yo no voy a usar ningún argumento típico en los políticos dominicanos que cuando van a procesos y los resultados no le tocan la puerta a nivel de favorabilidad, comienza a construir una retaíla de impugnación. Ese no es mi caso. Yo no voy a hacer eso. Ustedes son observadores del proceso y cada quien tiene su juicio al respecto. Ahora bien, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención que cada día más el sistema político dominicano es un sistema que está caracterizado por la fuerza de lo estrictamente clientelar. Entonces, tú no sabes lo que piensa el diputado, el alcalde, el senador, el candidato presidencial sobre los temas esenciales del país. Cuando la gente a mí me pregunta la construcción del proyecto, yo digo, miren, ese esfuerzo que tiene su inspiración, primero en el fundamento de lo que representó el doctor Peña Gómez para la política dominicana, que era la fuerza del talento y de las virtudes saltando todos los obstáculos posibles. Pero en ese mismo orden, también la política en la República Dominicana corre el riesgo de provocar un vengador social en la medida de que los partidos políticos no le den respuesta a los problemas de la gente. La gente participa en un proceso para elegir diputados, senadores, alcaldes y candidatos presidenciales, pero ¿cómo es su impacto en el día a día del ciudadano? Y qué bueno que mi partido hubo un proceso considerable de participación. Y yo quiero decir lo siguiente, ahora que mi partido tiene candidatos en los ámbitos municipales, algunos municipios y en lo presidencial, porque debo informarle que mañana miércoles de conformidad con un sistema de encuestas, que yo no estoy de acuerdo, porque no lo creo del todo democrático, se van a oficializar algunas candidaturas. Entonces, apriéndese los cinturones, porque ahí vienen reacciones. Ojalá la civilización prevalezca, pero vienen reacciones. Ahora, ¿a qué yo apuesto? Yo apuesto a que la lucha política en la República Dominicana tenga un mayor contenido. Por ejemplo, yo he visto a los compañeros del gobierno hablar de que propongan ideas. Qué bueno. Miren, yo voy a dar tres referencias. Tengo dos damas aquí de aspectos que a mí, desde el punto de vista de las políticas públicas, me impactan y siento que nosotros tenemos que representar un partido mucho más cercano de la gente, con menos noción de lo propagandístico, porque las transformaciones de nuestra sociedad se dan en la gente, no en la propaganda. Tres aspectos. El primero, yo tengo un profundo interés en que en materia de política social, la famosa tarjetita que se usa, se expanda. Súperate. Bueno, sí, se llama Súperate. Cada gobierno le cambia el nombre. Así es, así es. Pero es la tarjeta que tiene como objetivo fundamental suplir a la gente que está técnicamente en el nivel de pobreza. Pero aunque se llama Súperate, yo quisiera que la Súperate tenga la posibilidad de expandir su uso a las farmacias del pueblo. Mira por qué. Si yo me llamo Juaniquita Pérez y vivo en la Francisco Villa Pesa, parte de atrás, y tengo una tarjeta y padezco de cáncer de mama, como mis recursos me impiden ir a las farmacias ordinarias, yo hubiese preferido que mi partido en el gobierno expandiera su aplicación a la farmacia del pueblo. ¿Por qué? Porque el Día de las Madres gastamos muchos recursos, es un cariñito para las madres que era $1,500 pesos. Yo prefiero que todos esos recursos se orienten en esa dirección, que las madres pobres del país tengan la posibilidad de usar esa tarjeta en la farmacia del pueblo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Aquí hay una abogada y quiero hacer la siguiente reflexión. Ustedes saben que en la República Dominicana no hay un banco de información respecto de molestadores sexuales, violadores sexuales. O sea, aquí no hay un orden para que el ciudadano o la ciudadana, no sé cuáles son las edades de sus hijos, pero si mi hija mañana, por ejemplo, juega a voleibol en el Liceo Paraguay, yo quisiera saber si el profesor de Educación Física tiene algún tipo de antecedentes como información pública. O en segundo lugar, si yo, por ejemplo, me voy a mudar a un edificio X, yo quisiera saber si alguno de los miembros tiene antecedentes en esa materia. Ojalá. Eso es interesante. Ojalá las iniciativas de un gobierno que piense en la gente se enfoquen en esa dirección. Tercer lugar. Yo siempre he tenido una postura discrepante respecto a las políticas de endeudamiento. Siento que eso le hace daño a la gestión gubernamental porque el presupuesto nacional está pagando 21 mil millones de pesos mensuales, solo en intereses. 21 mil. Eso es todo el dinero del mundo. Yo hubiese preferido mil veces que el gobierno se mostrara mucho más efectivo en las políticas de eficientizar las recaudaciones. 61% el año pasado, devasión fiscal. Yo prefiero eso y prefiero por el otro lado que el nivel de exenciones fiscales no sigan el 5% del PIB. Señores, aquí se les actúa el pago de impuestos a muchos empresarios y eso significa más que el presupuesto de educación. Esas son las ideas que yo creo que hay que aproximar al gobierno. Sin lugar a dudas que tus ideas han ido calando. Has participado en un proceso, no en un proceso cualquiera, en un proceso interno, en un partido que tiene uno de los presidentes más populares de Latinoamérica completo. Y tú, sin un anuncio, sin una valla, sin logística, lograste una cantidad de votos mayor a la que muchos partidos minoritarios han logrado en una elección nacional. ¿Esto indica que Guido va a continuar haciendo el trabajo político para una posición electiva en una próxima ocasión? ¿O esto pudiera llevar a Guido Mazara a que esas ideas trate de hacerlas desde adentro? ¿A que Guido acepte una nominación de las que están reservadas para el partido, por ejemplo? ¿O alguna función pública en donde pueda Guido ir materializando eso? Porque al final es tu partido, Guido, que está en el gobierno. No, pero yo no tengo vocación en este tramo de vida ni legislativa ni municipal. Yo no tengo esa vocación. Y en otras oportunidades cuando se me ha planteado la idea... Ni una función pública tampoco. Yo he dicho que en este tramo yo soy mucho más efectivo en la contribución de la gestión con mis propuestas, con mis ideas. Con la aproximación del partido a segmentos importantes que podrían pensar que tradicionalmente en las campañas electorales solo se les usa, busca los votos, llena las guaguas y después no hay una respuesta al respecto. Ahora, en ese mismo orden, las fuerzas electorales no solo se circunscriben al ámbito del partido. La gente que me votó en el partido yo le agradezco. Pero también cuando un político tiene posibilidad de impactar en el partido, eso se refleja en la sociedad. Porque mucha gente que no está en el patrón del partido a lo mejor coincide en ideas conmigo. Y siempre es importante uno estar reflexionando al respecto. Mire, tradicionalmente el viejo partido y este siempre tiene conciencia de cómo el espíritu sedicioso ha caracterizado la competencia anterior. Yo estoy frente a tres damas y nunca es de prudencia hablar de edades ni de almanaque. No pasa absolutamente nada con las mujeres, no pasa nada, no pasa nada con las edades. Pero por prudencia yo quiero decir, en el año 1985, por ejemplo, ustedes no habían nacido ninguna, pero el doctor... ¿En qué año, en qué año? 85. ¿En el 85? No habían nacido, pero no tienen que ser sinceras. Puede que la gente le esté escuchando decrees. Sí, pero no tienen que ser sinceras, esté tranquila. En el año 85, por ejemplo, el país fue testigo de un acontecimiento. En una contienda interna en el partido, el doctor Javier Blanco dijo lo siguiente. De paso, citó incorrectamente a Becker. Mis palabras van al aire, tus lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, sabes tú dónde vas. Uno. Dos. En el año 2004, cuando perdimos las elecciones, el compañero Antonio de Camps, Dios lo tenga en gloria, dijo, misión cumplida. Y en el proceso del 12, el ingeniero Vargas Maldonado tomó una postura de nunca subirse en la guagua. Digo esto sin aunido de justificarlo, yo tengo conciencia histórica. Lo refiero como acontecimiento porque muchas personas no se comportan a la altura de los acontecimientos, no porque quieren, sino porque en la política dominicana la gente no sabe cohabitar. Y la idea de concentrar todo con un criterio absoluto no es propio del siglo XXI. O sea, los partidos políticos en la República Dominicana tienen una propensión a tener dueños. Y cuando eso ha pasado, los partidos se han resquebrajado. ¿Qué pasó con el Partido Reformista? ¿Qué pasó con la confrontación del PLD? ¿Qué pasó con el PRD? Entonces, ojalá el sentido iluminado de mis compañeros del partido entiendan que la política dominicana no es solo la emoción. Pero, Guido, ¿cuál será la actitud de Guido Gómez Masada? ¿Cuál será el proceder, además de salir a partir del lunes, a agradecer a la gente que le dio su voto? ¿Cuál será su actitud frente al presidente, frente al partido? Qué bueno que usted citaba a Miguel Vargas, que no se montó en la patana y dejó a Hipólito solo. Citaba el caso de Jorge Blanco, que prácticamente no le entregó el poder a Balagueres en el 86. Y citaba a Atuey de Camps. No, pero yo no soy ni Atuey, ni Jorge Blanco, ni Miguel. Sí, por eso le digo, ¿cuál será ahora la actitud de Guido? Que quedó muy bien y sus primeras palabras, su primera participación fue muy buena, demostrando un Guido que está a un nivel muy diferente a lo que la gente pensaba cuando confrontó y cuando enfrentó a Miguel Vargas, que decía, es un hombre que simplemente va a confrontar. Un Guido, yo vi un Guido maduro, respetuoso a la democracia, a la participación, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál será su proceder ahora? No, yo dije, yo voy a salir por todo el territorio nacional a respaldar. Primero, darle las gracias a los compañeros y a las compañeras y a los diputados senadores, incluyendo la candidatura de mayor jerarquía en el partido. Conmigo no hay ese tipo de problema. Y no hay que llamarme a mí. ¿Pero va a trabajar por el presidente? No, yo voy a trabajar por el partido, por el triunfo del partido. Y eso incluye al candidato a la presidencia. Guido, pero yo voy a trabajar por el partido. Guido, a través de los años, yo conozco a ese joven muy bien. Y lo de joven mi mujer te lo va a agradecer. A ti no te preocupa que a través de los años, que se van pasando, era un hombre joven, pero van pasando los años, ser tan radical, con razón o sin razón. Radica, porque tú eres radical, tú le das frente a las cosas. Tú sabes que para los presidentes llegar ahí, tienen que ver muchas cosas para llegar ahí. Muchas cosas, tienen que ver. Y cuando se está en el poder, se hace cómplice hasta sin querer. Y te pasa el tiempo. Y la gente ve como, aguido, como un caballo de Troya, acabando con todo el que se le aparezca ahí. Tú sabes que esto, la logística funciona en la política. Tú lo sabes más que yo, más que cualquiera. Entonces tú no coges cotorra con eso, no, a mí no. Yo es lo democrático, lo pulcro, yo quiero ganar con el pueblo. Pero para ganar hay que acompañarse a muchas cosas. Pero ningún proyecto político por la fuerza del dinero pura y simple ha adquirido la trascendencia. Hay que tener talento, condiciones, formación, preparación. Sí, pero ese talento tuyo tiene que estar acompañado de logística. Sí, pero vamos por partes. Vamos a hacer un resumen. Vuelvo al tema de la historia que siempre ilustra. Tú me ha entendido la pregunta. Sí, 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 que siempre ilustra. Mira, en el Partido Reformista Jacinto Penado tenía dinero y tenía dinero Carlos Morales. No llegaron a ser presidentes. Ninguno lo hizo. En el PLD, cuando eran pobres, el que tenía cuarto era Eduardo Selma. Y Gonzalo, era la expresión del dinero por encima del talento político. Perdió. En el PRD, Miguel Morales tiene todos los cuartos. No va a ser presidente nunca. Sí, pero yo no estoy hablando solamente del dinero. No, no. Es que el talento tuyo tiene que estar acompañado de eso. Sí, pero vamos. Tú te enfrentas a lo de tu partido, con razón o sin razón, pero que siento como que tú con la razón que tienes, que eres democrático. Tú eres democrático. Vamos a la oportunidad que sea abierta. Entonces tú estás acompañado con tu capacidad, con tu talento, pero tienes que estar acompañado de la logística también. Pero mira, el partido. Tú te recuerdo cuando te desmontaron. El partido, no la sociedad. Perdón. Tú te recuerdo cuando te desmontaron la Secretaría General del Partido. ¿Cuál fue el resultado de eso? Sí, sí, pero tú te recuerdas. Sí, pero ¿cuál fue el resultado? Oh, desgraciado. Entonces es que los políticos, y voy a usar la frase de Peña, tienen que ver más allá de la curva, pero te voy a poner otros ejemplos. Si en la sociedad se instaura la regla de la logística y el dinero, que miren para Najayo y piensen en los inquilinos, que eran los referentes por excelencia de buscar los recursos para la política. La política tiene que ser idea primero, después otros elementos. Mira, porque el nivel de la política le pone un techo, aquí no tienen las competencias de lugar. Ama hablar y tener el político que tiene más recursos. Y eres citoso aquí, güey. Cuando se le hace una candidatura presidencial, era pollo y huevo que daba. No había una idea. En primer lugar, ¿qué hizo el PLD en el proceso pasado? Escondió a su candidato porque no tenía las herramientas elementales para el debate. Realmente, yo creo que la política clientelar está en flanco proceso de retroceso. Mira, el que me conoce sabe, en el partido, que yo no le doy un chele a nadie. Pero igual que a buscar. No, yo no le doy un dinero a nadie. Mira por qué. Porque en la medida que yo combato un modelo que está prostituido, si lo activo dándole dinero a la gente, contribuyo con él. Era igual entonces. Era eso mismo. Pero vamos por partes. Entonces, miren, yo no voy a hacer un relato de las características del proceso recién finalizado, porque no lo quiero desnudir. Ahora, lo que un partido le impone por la fuerza de la logística o de la clientela, la sociedad a lo mejor lo rechaza. Pero mira, Abinader llegó ahí durante muchos años de la fortuna de su familia gastando cuarto. Llegó ahí. Pero Luis no ganó por la fortuna de su familia. Sí, sí, pero... Luis ganó porque estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, frente a un hastío ciudadano. Pero él vino construyendo ese proyecto hace muchos años. Pero, pero... Invirtiendo recursos... Perdón, perdón, Joana, perdón. ¿Y tú crees que la fuerza del dinero... No estoy diciendo eso, mi querido Guido, pero si tú eres el candidato escogido por el PRM la próxima vez, tú tienes que estar acompañado, económicamente hablando, para durar todo ese tiempo batallando en campaña. Pero mira... Y publicidad y todo, tienes que estar acompañado. Mira, pero es más altundante. De una forma u otra, tienes que estar acompañado. Tú hablas de la RealPolitik. Yo hablo del deseo de cambiar la forma de hacer la política. Mira por qué. Los políticos que en el continente han colapsado, lo han hecho porque se han construido en la fuerza del dinero. Mira. Peña Nieto era el político que representaba la esperanza de un PRI. Renovado y revivido. ¿Dónde está? Corriendo. Carlos Salinas de Gotari era la figura más simbólica. Iba a salir de la presidencia de México para la OMC. Corriendo sin ningún tipo de problema. Vamos a El Salvador. Saca era el dueño del sistema de radio y televisión más importante. Y Arena lo tenía como el perfil. Anda preso, ¿eh? 14 años en la espalda. Óyete. Yo me veo en ese espejo. Yo creo que la política... Hay que devolver a la política misma. ¿Por qué? Porque es cierto que los políticos que apuestan al sentido de la clientela tienen una ventaja relativa. Pero cuando la sociedad les requiere ideas, propuestas, tienen limitaciones. Yo tengo amigos en el partido que pueden ser diputados, pueden ser senadores, pueden ser alcaldes, pero piensan con faltas ortográficas. Entonces el resto de la sociedad le hace una impugnación porque los partidos ya no le imponen a la sociedad. Tío, nosotros tenemos gente en la República Dominicana que han hecho de ser candidatos a su oficio. Y pudiéramos mencionar muchos aquí. No es tu caso. No los agrego. No es tu caso que eres abogado, tienes un ejercicio, fuiste funcionario, tienes un legado. Lo que, dentro de lo que te pregunto es ¿por qué no aportar eso a tu partido? No solamente con las ideas que vienes desarrollando, sino en una función. Y te pongo un ejemplo claro. El gobierno ha estado, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, pero el gobierno ha estado impulsando el Ministerio de Justicia. ¿Pudiéramos ver a un guido al frente de un Ministerio de Justicia? No. ¿Pudiéramos ver al guido a un interior y policía donde habría mucho que aportar? Pero mira lo que pasa. Porque es que el desde afuera aportar ideas no es lo mismo que tú muestres, Guido, en una función, cómo se hacen bien las cosas. Mi querida amiga, mire. Los hechos pueden más que el discurso. ¿Usted conoció un puesto público de Leónel Fernández antes de llegar a ser presidente? No. No, 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 para nada. De ti lo conozco, por eso entiendo que deberías de aportar en uno. ¿Usted conoció un puesto público de Luis Abinader antes de llegar a ser presidente de la República? No, no, tampoco. Bien, Danilo Medina dejó... Un consejo, un tema, no sé. Danilo Medina dejó de ser miembro del gobierno siete años antes de ser presidente. Y Polito Mejía, la última referencia que tuvo de gobierno fue en el 78-82 y llegó en el 2000. Es decir, es que estamos construyendo una lógica de que solo la fuerza de lo estrictamente del funcionariado, de lo que enterarte conduce a la victoria, yo soy más transparente que alguno que sí usa ministerio para construir candidaturas. ¿Entiendes? Ahora, ¿quién ha salido del ministerio para ser presidente? Que me busquen uno, porque Gonzalo salió y fracasó. Miguel Vargas salió y fracasó. Entonces ahí están los acontecimientos. Mira, la única forma de aportar en la política no es de una función pública. No es verdad que no. Guido, ¿qué representan, antes de la pregunta de la compañera, ¿qué representan esos 53 mil y pico de votos que alcanzaste en las elecciones? ¿Qué representan? Una voluntad de cambio, un criterio efectivo de que los sectores excluidos son importantes en la participación política. Pero sobre todas las cosas, ustedes están haciendo un cálculo que excluye, por ejemplo, el voto de la diáspora. Sí, que no participó. No, que no quisieron que participara. Exacto. ¿De dónde saben por qué? Porque mira cuál es el problema del modelo democrático dominicano. Aquí hay gente que quiere competir cuando manipula los procesos. Pero cuando los procesos son el resultado de la voluntad de la gente, dieron algún tipo de restricción por la fuerza de la clientela. Entonces, tú no puedes comprar a todo el mundo. No. Nunca en la vida. Pero no estoy diciendo que son pocos. Independientemente de la diferencia entre lo que tiene el presidente y lo que tú sacaste. Para mí son muchísimos. No, no son pocos. El que votó por mí lo hizo por convicción. Sí.